...estamos en la avenida de Canarias, este es el ambiente que se vive justo antes de la inauguración... ...a poco menos de 10 minutos para que se lleve a cabo la inauguración oficial de la Feria del Sureste... ...que acoge ya su decimoquinta edición, vemos como el público empieza a pasear por esta zona... ...se amontona, va a los stands, empiezan a preguntar, aunque ya saben que no pueden comprar... ...hasta que se produzca esa inauguración. Este es uno de los muchos stands que podemos ver en la Feria, en este caso corresponden al municipio de Ingenio... ...Productos Travel, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. ¿Cómo va la venta? Estamos empezando, pero bueno, esperemos que se mejore, pero vamos bien. Cuénteme qué productos son los que tiene. Tenemos pasta, virutones, polvorones, turrones, una larga variedad, galletas. ¿Qué me recomienda? Yo todo, pero la verdad todos son buenísimos. ¿Qué es lo que más elige la gente? Los virutones y las pastas. ¿Y por qué? Porque les gustan, son buenas, la verdad. O sea, además que se vende, sí. Mucho más sabroso. Bueno, pues vamos a ver, vamos a probar alguno de estos productos. Los dejamos para que siga vendiendo lo que elegimos. Vale. Que tengan buena feria. Gracias. Bueno, es casi imposible moverse entre la gente, a pesar de que la feria acaba prácticamente de comenzar. Vemos, por ejemplo, la miel, el premio a la mejor miel de Gran Canaria hecha en Ingenio, la de Almendreros de Guayadeque. Aquí vemos el stand. Más atrás dejábamos a una panadería, la panadería artesanal Artiles, y ahora nos encontramos estos riquísimos quesos. Quesos que proceden del Parral, queso artesano de Ingenio. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. ¿Qué variedades de queso tiene usted aquí? Pues muchísimas. Mira, empezamos por aquí. Tenemos el queso con nueces, queso con tuno indio, curados reservas, quesos con orégano, romero, bueno, variedades de sobra, además. Lo del queso con tuno indio será muy antiguo, pero yo nunca lo había visto. Sí, bueno, es conocido, se ha visto, lo hacen sobre todo en otras islas, pero aquí yo tampoco, la verdad que aquí no es muy visto. A tenor de la experiencia de otros años, ¿qué esperan ustedes de la feria? Pues hombre, somos bastante positivos, otros años no nos ha ido muy bien, es una feria con bastante afluencia y esperemos que no cambie. ¿Alguna recomendación en particular? El de nueces, mi preferido. Está riquísimo. Gracias. Gracias. Seguimos avanzando. Vamos a seguir conociendo más stands de los que hay dispuestos en esta feria. Aquí vemos trabajos de papel y cartón, hecho todo con papel reciclado, todo realizado con material reciclado. Y la artesanía continúa también en otro de los stands, el del Rafael Hernández, un stand dedicado íntegramente a la cerámica. Podemos ver algunas de las imágenes que nos muestran los trabajos de este artesano. Bueno, la solidaridad también está presente en la Feria del Sureste. Este es el stand número 33 del municipio de Ingenio que pertenece a Manos Unidas. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Bueno, cuéntenos qué es lo que expone aquí Manos Unidas y a dónde va lo que se venda. En primer lugar, lo que exponemos es material de Manos Unidas. Ese material que consiste, como estás viendo, es en cuadernos, agendas, calendarios, camisetas, etcétera. Y todo el dinero que se haga aquí, además de a través de los mensajes que trae sensibilizar a la población española, pues lo que se intenta es sufragar los proyectos que este año tenemos en Perú, en la India y en Honduras. Una buena causa, sin duda alguna. Gracias. Seguimos avanzando. Aquí vemos más artesanía. Son trabajos hechos en madera. Este artesano, Segundo Cabrera, pertenece además a una asociación, El Toril de Artesanos. Asociación El Toril de Artesanos. Más manualidades que vemos por aquí. Hola, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Cuénteme qué es lo que exponen. Mira, estamos divididos en dos. Estamos compartiendo stand. Ella es Fefa, que se dedica más a temas de miniaturas y tal. Y luego mi padre, que ahora no está, pero se dedica a la artesanía con madera reciclada. Lo que veo al fondo son unos cuadritos que podemos poner en pared y aquí veo algo que se quema. Sí, eso es incienso. Sí, eso son para poner velas, incienso. Luego tenemos también árboles que mucha gente le suele poner luces ahora que viene la Navidad. También botelleros de vino, etc. Bueno, pues de todo un poco en este stand. Es el número 35. Vamos a continuar avanzando a ver qué encontramos. Aquí está Cleofé con estos calados preciosos. ¿Qué tal, Cleofé? Muy buenos días. Buenos días para todos. Cuénteme qué es lo que está usted calando. Bueno, ahora mismo no estoy calando nada porque terminamos de colocar las cosas. Esto es pasada. Y después esto es una flor que me pareció a mí para cambiar algo, porque hay que ir cambiando de vez en cuando. Para que no sea siempre lo mismo, hay que ir cambiando. ¿Alguna cosa que le venga a uno a la memoria ya? Cleofé, aquí se regatea. ¿Eh? Se regatea. No, no, aquí el precio es el precio. Esto no, el que quiere, esto no es el mercadillo, ni los chinos. El que lo quiere, esto, yo siempre vengo a las ferias estas, mentalizar que aquí no se va a vender, sino algo. Por ejemplo, tú vas ahí para la península y, bueno, voy allá a ver, tengo una amiga que le va a llevar, una cosa galada, porque es lo más nueva de Gran Canaria. Entonces, yo, bueno, yo tengo mis amigas que me compran y siempre le hago alguna rebajita, pero después de lo demás no. Ay, Cleofé, Cleofé, que viene usted muy guapa, ¿eh? Que me gusta esa blusa. Pues mira, hazte una. Pues sí, oiga, una buena idea. Gracias, Cleofé. Como pueden apreciar, muchísima artesanía, la que podemos ver este año en la Feria del Sureste. Seguimos, municipio de Ingenio, stands en los que vemos, aquí vemos estos cestos que tienen además uno de coco, de manzana. En realidad estos son velas, ¿eh? Son velas. Vamos a levantar un poquito para que la gente lo pueda ver. ¿Son velas? Y aquí viene el aroma, que va a desprender esa vela una vez que la quememos. Aquí están los trabajos en cuero, puesto número 40, de Diana Canabal. Y aquí tenemos, aquí pueden ver, trabajos hechos en alambre. ¡Qué vestiditos, eh! ¡Qué vestiditos más monos! Trabajos en alambre de María Teresa Gallego. Seguimos avanzando, porque vemos mucha más artesanía, como por ejemplo, la que se realizó realiza en madera. Aquí vemos al artesano Pedro Quintana, que está trabajando justo en este momento. Le dejamos, le dejamos trabajando. El punto rosa, crochet y avalorios, puesto número 43. Mira para la cámara, Rosita, mira para la cámara, Rosita, haga caso. Rosita, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Mira para la cámara y cuéntale a la gente qué es lo que vende, para que venga todo el mundo a comprarle. Pues mira, yo vendo puntos, que es lo que hago yo, mi trabajo, y lo que son juegos de gorro, bufanda, y también tengo pedrería, piedras naturales, que también las tengo por aquí, bolsos, tapices. Bueno, precioso todo. Gracias, gracias. Vamos a seguir avanzando. Este es otro de los puestos. Aquí vemos más calados. Este es el puesto oficial de la Asociación de Caladoras de la Villa de Ingenio. Bueno, ahí vemos más manteles, más servilletas, más muestras de lo que pueden hacer las manos artesanas del municipio. Vamos a continuar avanzando. El tiempo está maravilloso. Les invito a que vengan a visitar la feria. Superamos con creces los 25 grados. Más pintura, la pintura de Adrián Mesa. Aquí vemos esas tejas que cada año nos sorprende aún más con la belleza y la imaginación de este artesano de la villa. Seguimos con cerámica, la cerámica de Juana Eloína Medina y vemos esos ejemplos de esta artesana. Y por aquí nos encontramos con otra asociación. Vamos a seguir avanzando porque aquí nos encontramos con la asociación AFAPERSUR, la Asociación de Familiares de Personas con Diversidad Funcional del Sur, una ONG. Aquí vemos esto. Buenos días. ¿Esto es para ahorrar para los reyes? Claro que sí, 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 sí. Exactamente, sí. ¿Y esto qué es? Estos son centros de Navidad, lo que tú ves aquí, centros de Navidad. ¿Todos se fabrican en el seno de la asociación? Sí, todo lo hace la asociación de discapacitados de allí del municipio de Ingenio. Pues que lo venda usted todo. Muchísimas gracias. Gracias. El reciclado de textiles de María del Mar Santana es el puesto número 48, uno de los stands de la Villa de Ingenio que tenemos a Farenesa Sarmiento, que presenta estas maravillas trabajadas, el trapillo, la joyería artesanal de Valerón Merino, puesto número 51. Avanzamos rápidamente, como ven, pero queremos mostrarles todo lo que podamos de estas maravillas que se ofrecen en la Feria del Sureste. El amor está en el aire. Fíjense, qué cartel, ¿eh? Este es el stand institucional de la Villa de Ingenio. Como ven, un amplísimo cartel que resume las bondades de la villa, desde el folclore hasta la fauna, estos maravillosos parajes de la villa artesana y, por supuesto, lo que vemos aquí sobre la mesa. Pino Medina es la responsable del área de turismo. Se acercan también los alcaldes, los tres alcaldes de la comarca y el presidente del Cabildo que están haciendo un recorrido por los stands. Pero antes preguntamos a Pino, ¿cómo se ha decorado el stand este año? ¿Cómo se ha decorado? Sí, ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que vemos? A ver, realmente, pues una de nuestras vecinas del municipio de Ingenio, Loli, nos ha donado lo que son las naranjas y los limones de su huerta para que precisamente le demos ese valor que tiene, ¿vale? Y luego ya está la parte de artesanía pura y dura, pero a eso no dejamos al margen, pues la parte promocional del municipio en cuanto a lo que es las publicaciones, los impresos y los folletos para conocernos un poquito mejor. Aquí lo vemos, ¿verdad? Sí, el cometido es el callejero de Ingenio, así como en diferentes idiomas, el poder conocer los itinerarios y todo lo que ofrece la Villa de Ingenio y con ello, pues también ya le están propiamente dicho con las imágenes, pues ya van cubriendo las diferentes áreas, sectores, etc. Y cómo no, exacto, cómo no, en nuestro mostrador tiene que estar de por sí la miel. Han conseguido el premio a la mejor miel de Gran Canaria y cómo no tiene que estar este año aquí como, no como estrella principal, porque todos son estrellas, pero bueno, por lo menos hacer hincapié en ello. Y nuestro burrero, míralo por aquí, qué hermoso este amplísimo mural que nos muestra una parte de la playa de la Villa. Hombre, la playa del burrero es precisamente quien nos da la bienvenida a la isla y qué menos que ella tiene también que estar presente. ¿Qué hay aquí? ¿Qué está tapado? Eso es una sorpresa y en parte, pues nuestra bebida, nuestra parte de la empresa Cogrami, nuestros licores, rones, etc. están presentes también aquí. Bueno, se acercan ya las autoridades, vemos como los medios de comunicación empiezan a ocupar su sitio, en tanto en cuanto se acercan, como decíamos, aquí se les va a ofrecer un pequeño cóctel, después describiremos qué es exactamente lo que se les va a dar a beber. Se acercan las autoridades, vemos a la alcaldesa de Santa Lucía, saludada por la responsable del área de turismo, hemos precedido por el presidente del Cabildo, por el alcalde del municipio de Ingenio, Juan Díaz y el alcalde de Agüímez, Óscar Hernández. Todo se brindando por esta decimoquinta edición de la feria que este año va a aglutinar nada más y nada menos que 150 stands, 150 productores de la comarca del sureste de Gran Canaria, tanto agroalimentarios como artesanales y, por supuesto, miles y miles de visitantes. Esa es la tónica general cada año durante cada edición de la feria. Este año, en el municipio de Santa Lucía, con una avenida de Canarias repleta ya de público a esta hora de la mañana, cuando hace escasos minutos que se acaba de inaugurar la feria. Y también con esa cara de alegría y de sonrisa, no solamente de los representantes institucionales, sino también de esos productores que saben que van a atraer a muchísimo público durante estos tres días de feria y, ¿por qué no decirlo también, de fiesta? Ana, ¿qué tal? Buenos días. Ana Hernández, no sé si ha tenido ya ocasión de probar alguna de estas delicias. No, todavía no. Estamos probando un poco los cócteles, la verdad que maravilloso. Creo que ha sido un acierto, en estos últimos años, traer a UNPFAE a esta feria y mostrar los productos de una forma diferente, los productos de Ingenio, de una forma diferente, con una visión apetitosa para poder, bueno, presentarlos en cualquier fiesta, pero bueno, de categoría, vamos. Gracias, que disfrutes de la feria. Muchas gracias. El alcalde del municipio de Ingenio, Juan Díaz Sánchez, con nosotros y seguro ya que con una valoración de la feria, de la feria que acaba de empezar, por supuesto. Sí, bueno, un año más, las 150 están, que representan 150 familias, tienen la posibilidad de vender los productos agrícolas, ganaderos, artesanos y siempre lo digo, esto es una muestra de una seña de identidad de lo que somos la gente de la Mancunera del Sureste, de dónde venimos, lo que somos y a dónde deberemos seguir yendo, justamente porque no hay que olvidar que fuimos un pueblo ganadero, agricultores, artesanos, por lo tanto eso es lo que hay que seguir potenciando, ahora solo queda que durante estos tres días, desde hoy viernes hasta el domingo, pues la gente participe, los 100.000 personas que suelen venir todos los años que se repitan y que se pueda aumentar y sobre todo que se vendan los productos. Vemos como el público se anima también a probar estos exquisitos pasteles que nos traen estas jóvenes del PFA Ingenio, vamos, por ejemplo, con Francisco que está por aquí. ¿Qué tal Francisco? ¿Has probado una de estas delicias? ¿Qué te ha parecido? He estado el de ron y estaba buenísimo, la verdad, y las galletas también, estaba para lo menos, muy buena. ¿Ya has tenido ocasión, a pesar de que la feria acaba de comenzar, de comprar algo? Sí, he comprado una botella de vino y estaba bastante buena, la verdad que sí. ¿Qué te parece la feria este año? Pues mejor que era el año pasado, ¿eh? Sí, hace ya un par de añitos ya que lo pusieron y esta vez está mucho mejor. Pues a seguir disfrutando de la feria. Gracias. Eso es arroz. ¿Y qué le parece? ¿Está bueno, no? ¿Tiene buena pinza? Sí, buenísimo cielo. Está exquisito. ¿Qué más ha probado? ¿Qué más ha probado de la feria? Proberon unos pastelitos y unas cosas que estaban también buenísimos, cielo. Como compré y ahora voy a terminar de comprar. ¿Animamos a la gente a que venga a la feria, que vea, que pruebe, que pruebe y que compre? Merece la pena, cielo, sí, que sí. Bueno, la dejo para que siga disfrutando de ese arroz, que está riquísimo. Vamos a seguir avanzando un poquito más. Vemos cómo siguen saliendo más pasteles. Que la gente se anima a probar. Vamos a ver por aquí, por ejemplo. Hola, buenos días. Vamos a ver si no huye de mí. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Estaba bueno. ¿Qué es eso? Lo estaba probando. Y es un poco de turrón con algo de fresa. No sé exactamente... Turrón con fresa, le diría yo. Pero sabe bien. Está buenísimo, buenísimo. Vamos a animar nosotros también a probarlo. A ver, ahora, ahora. Ahora pedimos dentro para que nos dejen. Gracias. Pues habrá que animarse a probarlo. Dice que algo de turrón con fresa. Pino, algo de turrón con fresa. Sí, señorita. Y luego hay también tiramisú con ron. Bueno, de hecho, tenemos nosotros aquí las recetas que nos han hecho los compañeros. Mira, fondue de queso de ingenio. Está buenísimo. Además, le han puesto unas gotitas con vino blanco. Estas son las tortitas de naranja y yogur. Además, muy sabroso, muy suave. Entran muy bien, ¿vale? Estas incluso son magdalenas de turrón blando. Hechas también con muchos productos típicos de ingenio. ¿Vale? Y estos, por ejemplo, son unos chupitos. Aunque aquí los vemos un poquito más exagerados de lo que son realmente. Pero el tiramisú ha tenido muchísima aceptación. Le hemos puesto gominolas de B. Aquí lo ves precisamente, de ron. Lo que es en sí la gominola es de ron. ¿Vale? No es que la gominola hayamos puesto superpuesta. Bueno, ahí está, ahí está ese primer plano. Y esto era lo que nos recomendaba antes el señor con el que hablábamos. Dice que era rosa, algo rosa con turrón. ¿Qué? Un ron con cereza. Un ron con cereza. ¿Tiene alcohol todo lo que se...? Sí, los cócteles todos llevan alcohol. De los productos locales que tienen el stand aquí a la venta también, si lo desean. ¿Qué es lo más que elige la gente? Pues mira, llama mucho la atención el vasito. El vasito de turrón. Me gusta mucho. Y el mojo también, el mojo local de la vía de ingenio, que también ha gustado bastante. O sea, hay que probarlo. Este es el stand de Cogrami Canarias, licores, la fábrica de licores de ingenio. Ahí vemos una exposición dentro de este stand de algunas de las producciones de esta asociación, de esta empresa, Cogrami Canarias. Seguimos con el mojo. ¡Ay, el mojo de Artiles! Mojo Artiles Ramírez, Mojos Canarios. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cuántas variedades de mojo tienen aquí? Todas las que puede ver encima de la mesa. Tenemos desde el mojo más picón hasta la variedad más suave. Pasando por el mojo verde, el salmorejo, el mojo con zanahoria. ¿Ustedes comercializan al exterior estos mojos? Sí, sí, sí. ¿Hasta dónde llegan? En la Torre Alemania y Viena. ¿El mojo canario se prueba? La marca es Canarion. ¿Qué diferencia hay? Porque hay otro mojo que es Canario. La etiqueta te dice Mojo Canario. Y no puede ser dos mojos, dos casas iguales. Entonces esta casa es Canarion. La gente prueba porque veo que tienen aquí las cucharas. La gente viene y prueba el mojo. Sí. Se lo damos nosotros porque son mojos artesanos. Elaborados a mano y envasados a mano. Actos para celíaco y vegetarianos. Bueno, están preparados para todo. Gracias. Seguimos. Panadería artesanal de Amaro. Aquí veo... Adiós, adiós, cuídate. Buenos días. Buenos días. ¿Cuánto pan han vendido? Bastante, bastante. ¿Han tenido que reponer? Sí, 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 claro, claro. ¿Qué tipo, qué clase de panes? A ver, el de puño, el de papas. A ver, cuénteme. Tengo de puño, de huevo, el normal de siempre, como hasta la uva y luego truchas, queque y el bizcocho, pero bien. ¿Para celíacos? Eso ya se lo tiene que informar mi compañera, la de abajo, el puesto de abajo. O sea, que tienen dos puestos. El de celíaco y el normal. ¿Qué es lo que más se vende aquí, en este concreto? Todo, se vende todo. Sinceramente no nos podemos quejar, se vende todo. Tiene una pinta buenísima y no hablemos de esas truchas de ahí al fondo, riquísimas. Y aquí tenemos, este sería el puesto de la Unión de Pequeños Agricultores, productos agrícolas. Aquí tenemos las lechugas frescas, como pueden ver en un primer plano. Y también los tomates. Señora, ¿qué ha comprado? ¿Le puedo preguntar? Sí, espinacas y puerro. Riquísimo todo, veréis, fresco. Porque esto es casi ecológico. Esta niña lo tiene casi todo ecológico, sí, sí, sí. ¿Es verdad eso? ¿Productos ecológicos? Es verdad, es verdad. No usamos químicos para producir nuestras verduritas. ¿Qué es lo que vendes? Veo que tiene aquí más o menos para el potaje, ¿verdad? Sí, un poco de todo, de potaje y de ensalada. Un poquito de todo. ¿Qué es lo que más se ha vendido? La señora ya vemos lo que ha comprado, pero en general... Ah, y un poquito de las lechugas, que es un poquito para ensalada, tomate, batata, cebolla, calabacino... ¿Precios asequibles? Sí, por supuesto. ¿Precios directamente del agricultor al consumidor? Pues el CESLA stand, Unión de Pequeños Agricultores, Productos Agrícolas. Aquí vemos este queso riquísimo, como pueden ver. Más productos, panadería, mis hijos sin gluten. Aquí estaban los productos para personas celíacas. ¿Hay variedad para personas que tengan problemas con el gluten? Sí, como pueden ver, salta a la vista. Variedad tanto en panadería como en repostería. Y todo hecho a mano, gracias a Dios. ¿Cuál es su preferido? No tengo preferido, no están todos. ¿Vamos a mostrar a la cámara, por ejemplo? Sí, claro. Estos queques que veo por aquí, las magdalenas. Sí, por ejemplo, estos queques y magdalenas son nuevos este año. ¿Por qué? Porque introducimos nuevos productos, aparte de ser sin gluten, sin azúcar, apto para diabéticos. Hemos hecho unos queques de zanahoria, de calabaza y magdalenas de vainilla. Buenísimo, buenísimo. Vamos a saludar al responsable del área de turismo y de artesanía, don José López. A él le vamos a preguntar cómo se está desarrollando en estos momentos la feria. Don José, cuénteme, ¿qué le parece este primer inicio, esta primera toma de contacto? Bueno, tú sabes, Teresa, que esto es una feria que cada año se supera. La oportunidad de tener a tres municipios trabajando y opinando en conjunto con nuestros artesanos, con nuestros agroalimentarios, pues nos permite la oportunidad de hacer algo que completamente siempre, año tras año, vamos renovando. El secreto está en corregir aquellos pequeños detalles que en otras ediciones pasadas, pues no hemos estado en ese nivel. Yo creo que el tiempo nos va colocando. Este año hay bastantes novedades también, como estas banderas que no solo ayudan a la alegría del evento, sino que también proporcionan una sombra que ayuda bastante al que está debajo de una carpa con la cuestión del tiempo. Y una particularidad vista aérea. Además, por supuesto, que alegra muchísimo y anima también. Entonces, bueno, pues hoy, precisamente, con cada uno de ellos, valorando la situación e intercambiando opiniones, ¿verdad?, que es lo que nos permite seguir mejorando. Le dejamos para que siga visitando los stands. Venga, Teresa, gracias. Nosotros seguimos adelante, volvemos a ver esas exquisiteses que nos muestra este stand de charcutería. Hola, buenos días. ¿Nos puedes describir brevemente qué es lo que tienes por aquí? Aquí tenemos de todo un poquito. Nuestra especialidad es patasada y costillasada. Entre otras variedades, hacemos productos de elaboración propia, como de chorizo, fuet, la longaniza, el chorizo de ingenio de untar, el mojo, una chistorrita, todo lo que es producción artesanal y elaborada por nosotros, todo. Veo que la gente ya se puede llevar el bocadillo hecho. Sí, bocadillo de patas, de chorizo de ingenio de untar, de costilla asada, bien de caña de lomo, de chorizo ibérico. Y las aceitunitas y el mojo. Sí, aceituna del país, que nosotros le hacemos el adobo, el mojito. Riquísimo, gracias. Continuamos nuestro recorrido. Aquí vemos lo que se puede hacer con el aloe vera, fíjense. Y además me llama la atención las bolsas, miren qué bonas. Hola, buenos días. ¿Qué puede darnos el aloe vera? Muchísimas propiedades. Es rico en vitaminas, en minerales, oligoelementos, 75 sustancias beneficiosas para el organismo. Y bueno, hidrata y regenera la piel profundamente. Es una maravilla. En Canarias en concreto tiene tantas propiedades, porque el suelo es de origen volcánico y por eso el Barbadensis Miller es de los mejores del mundo. Esto que veo por aquí es para llevárselo y prepararlo en casa. Viene preparado y los extranjeros se lo llevan, se lo llevan bastante. No es para menos. Ahí vemos toda esa variedad de productos que podemos conseguir gracias al aloe vera desde la cosmética y por supuesto productos de carácter medicinal. ¡Ay, qué ricos los helados! ¡Uy, uy, uy, uy! Yo no debería aparecer por aquí. ¿Qué variedades tenemos? Tenemos todo el gusto. Toda la producción italiana es maravillosa porque es muy, muy profesional. Y nosotros tenemos que hacer gran engaño por el helado italiano. Espero muchas veces que se tenga viento en la mi heladería. Bueno, claro. Vamos a pasar por aquí, porque además el tiempo hoy anima a tomar un helado artesanal. Aquí vemos la variedad. Seguimos viendo más artesanía. Isaac Mayordomo, buenos días. Son mariposas. Son mariposas originales. Mariposas disecadas. Hola, buenos días. Son mariposas disecadas. Y con la mariposa disecada proceden de granja. De granjas de Asia, de diferentes países de Asia. Esta es la mariposa en sí. Y entonces se diseccionan las alas. Y con las alas hacemos los pendientes. ¿Cómo se hacen los pendientes? Sumergimos el pendiente en resina transparente. Y conseguimos plastificar el ala para toda la vida. Y tenemos que dejarlo, una vez sumergida el ala, tenemos que dejarlo secar de esta manera durante dos días. Y a partir de ahí ya podemos montar los pendientes y podemos montar las alas de escarabajo, los insectos en... ¿Cómo veis aquí? Llaveros. Los llaveros de insectos, las propias mariposas también. Pero proceden de granja, todo de granja. Que es lo importante, de granjas de Asia. Pues qué curioso este trabajo artesanal. Ahora vemos esos pendientes y luego esos llaveros, como bien decía, con estos escarabajos. Vamos a pasar por aquí. Por aquí vemos más artesanía, bisutería, complementos. Maravilloso este collar precioso. Y aquí vemos estas pulseras. Todo este material está hecho a mano, como ocurre también con las ganchilocuras. Los cuchillos hay, pero de momento no nos han traído. Estoy esperando al compañero que nos lo traiga. Y entre las ganchilocuras tenemos, por ejemplo, este tan mono, mira. Qué bonito, lo mostramos a cámara. Que son unas pequeñas, pequeñas ganderitas. La verdad que sí, sí. Los monederos, hay de todos los tamaños y hay varios modelos para escoger. Y esta canaria preciosa que vemos aquí. ¿No le podemos hacer ninguna pregunta? Si pudiera hablar diría, qué guapa que estoy yo. La verdad que sí, es el matrimonio de ancianitos vestidos con la ropa típica de aquí, de Canarias. Muchas gracias. Vamos a continuar nuestro paseo por la feria Concepción Rosas Medina. También vende ganchillo, como pueden ver en las imágenes que les ofrecemos. Y seguimos viendo flores. Ahora veremos flores. Nos acercamos un poquito más y aquí está la floristería Rosme con esa exposición de flores y plantas. Los minerosales, las plantas aromáticas como las albahacas que vemos aquí. Fantástica esta exposición que podemos contemplar en la Feria del Sureste decimoquinta edición. Este es otro de los stands, también en el municipio de Ingenio, Red de Solidaridad Popular de Ingenio, calendarios 2019. Buenos días, son hechos confeccionados por ustedes para... al Banco de Elementos de la Red de Solidaridad. Bueno, el material que vemos aquí, ¿alguno de estos productos son confeccionados por ustedes? Sí, algunos sí. Están las muñecas, los llaveros y alguna manualidad, pero no queda ninguna. Lo que teníamos se vendió. Se ha vendido todo. Bueno, pues eso quiere decir que la feria va a buen ritmo para la Red de Solidaridad de Ingenio. Enhorabuena. Vamos a continuar por aquí. Vemos más artesanía, en este caso, labores en tela de Sandra Quintero. Ahí vemos buenos días. Aquí vemos algunas de las confecciones de Sandra. ¿Qué es lo que está haciendo ahora mismo? Poniéndole los broches a los bolsos, porque son con broches, son completamente hechos a mano y no tienen cremallera, pero tienen broche. ¿Usted personaliza alguno de esos bolsos? Sí. Además, son dobles, son reversibles. O sea, los puedes usar o por un lado o por otro. Muy bien, o sea, que tienen doble uso. Sí. Vamos a preguntarle a esta señora. Buenos días. Buenos días. La veo interesada en estos productos. Sí, pero no veo lo que iba a comprar. ¿Qué es lo que usted va a comprar? Una trabita o algo para una niña puede ser un suéter. No. Pero seguro que nosotros están... Nosotros... Que tiene feria por delante para buscarlo. Ya, ya. Pues iremos a verlo. ¿Te has comprado algo? No, todavía no. Estás pensando. Hola, primera vez. Buscando la trabita. Que la encuentre. De gracia, eh. Vamos a ver qué más encontramos. Pues esta degustación veo. Degustación de plantas comestibles. Hola, buenos días. ¿Cómo es eso de degustar una planta? ¿Se prueban? Se puede probar, sí. Aquí están los cuencos. Estas plantas se llaman microvegetales. Son muy populares en Estados Unidos y en Canadá, en Europa también. Y aquí yo soy la primera. ¿Y qué particularidad tienen estas plantas? ¿Por qué son diferentes? Porque se planta en bandejas, son parecidas a los germinados, pero no se come la semilla. Se recorta la planta y se come cruda. Se puede poner encima de ensalada o en cualquier plato, incluso sopa o el pan con mantequilla. Por ejemplo, el berro, la rúcula, son plantas conocidas. Sí, son plantas conocidas. Es la misma semilla, pero plantada de otra forma. Muy bien, pues muy interesante, muy curioso además. Y por aquí vemos, pues seguimos viendo más artesanía. Y al fondo, al fondo estamos viendo una parranda. Nos vamos a acercar a esa parranda. Una de las muchas particularidades que tiene la feria es la música, actividades paralelas, conciertos por la noche, actividades como talleres que se desarrollan a lo largo de los tres días de feria. Y las parrandas que animan a la gente, a los ciudadanos, a los que vienen a ver los stands. Y por supuesto también a los ganaderos y a los productores, tanto artesanales como agricultores. Vamos con la parranda La Ulaga, pertenece al municipio de Agüímez. Y ellos nos van a interpretar un tema en exclusiva para los televidentes de este canal televisión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!